Buenas gente, estamos en Dilling Light, capítulo 3, y continuamos por donde lo habíamos dejado. Habíamos hecho la misión de apagón. Y vamos a ir a conocer a Brecken y hablar con Jade, que nos lo había pedido. Así que a ver cómo sale. Así podemos subir alguna habilidad y tal, en este capítulo. Vamos a ver primero cuáles tengo cerquita. Mira, agilidad y potencia la subimos, seguro. Esto de nivel de leyenda es cuando has subido, creo que una categoría al máximo, te empiezan a dar puntos aquí. Yo esta, recuerdo que llegué en mi partida anterior a subirla a nivel 2, la de leyenda, y ya está. La que tenía al máximo era potencia, agilidad la tenía al 20, creo, o así. Y supervivencia a 18, si no me equivoco. Así que nada, para la torre, ¿no? A la torre hablar con Jade. Y a ver qué se cuenta. Vamos a ver si el dependiente tiene algo. Tubería, gasa, bueno, todo esto es gratis, ¿eh? Luego, este de aquí, que tiene el símbolo del dólar. No hay nada. Aquí, este sí que hay que pagarle. Martillo de orejas, 1121. Daño 45, no está mal, ¿eh? ¿Y este? Requiere nivel 4 de supervivencia. Me lo ponen aquí, ¿sabes? Para que se me haga la boca agua, pero no puedo. Porque no tengo nivel 4. Creo que tengo nivel 1 o 2, ¿no? Cuchillo corto simple, 26. Este sí podría comprarlo, ¿no? No, no tengo dinero. Y luego puedo comprar aquí, pues, utensilios y varios. Vamos a ver qué tenemos para vender. 24, es que no me da nada. Vamos a vender tabaco. Café. Y tendría 1950. ¿Y esto qué hace? Ah, esto también es para venderlo. Esto no. Esto es para poder mejorar un arma. Creo que le voy a comprar el martillo este, ¿eh? ¿Cuánto hace de daño la tubería que yo tengo? 39. Y esto, 45. Venga, pues me lo llevo. Me lo llevo y... ¿Dónde está el martillo que he comprado? No me jodas, ¿eh? Ah, aquí. Vale, está equipado. Digo, Mati Mao. Vale, pues creo que hay que pillar el ascensor. Y luego aquí hay algo que no recuerdo qué era. Esto. Vale, esto es de un DLC. El de Bozak, este. Y luego aquí tenemos otro símbolo. Vale, que este es el de las recompensas. Aquí en este tablón pondrán misiones más adelante. De momento no. Pero bueno, se van a ir cogiendo de ahí. Y bueno, y hablando con la gente y tal. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? ¿Dónde coño está el elevador? Vamos a hablar con Brecken o con Jade o con quien sea. Que sí, que sí, que eso ya lo has dicho. El juego, ya os digo, va a ser larguillo, ¿eh? Por lo menos, yo le he hecho como poco 50 capítulos, ¿eh? Como poco. Pero ya os digo, es que merece mucho la pena el juego. A ver, que si yo quisiera hacerlo a lo rápido, lo mismo en 20 me lo paso, pero... ¿Qué pasa, Jade? Un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. ¿Y a mí qué? Y me toca a mí vengarme, ¿no? Por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? ¿Y por qué no? Por el amor de Dios, si no puedes ni andar. Te necesitamos vivo, idiota. Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. Lo estoy, lo estoy. Vamos, Jade. Brecken? Lena? La Jade esta era una boxeadora antes. La llamaban la escorpiona. ¿Quién es tu amigo? El líder de aquí. Mira, Brecken. Lo último que necesitas ahora es volver a ser. Mira qué culito tiene la Jade. Mira, traemos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo, yo lo haré. Eso es. Puede ir, Crane. Todo el mundo se fija en esas cosas, pero yo soy el único que las dice, yo creo. Dios. No te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Gráficamente es una pasada, eh. Si es verdad que estoy viendo un poquito el pelo de la tía y, bueno... Para que los convenzas de que no se acaba el mundo. Se ve un poco raro el pelo. En fin. Lo mismo. Podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Raiz. Sí. Yo me cargo. De acuerdo, bien. ¿Qué tal? Encantado. Dale la mano, coño. Buena suerte, Crane. Lo mismo digo. Jade, ¿tienes un segundo? Yo que pensaba que me iba con ella a solas. Hablaremos pronto. Venga, nos vemos, Jade. Al caldero me ha dicho. ¿Dónde coño está eso? ¿Qué pasa, Elena? Dime. Sí, se le nota, eh. ¿Y qué tengo que hacer? No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos. Habría que ir a sacar alguna farmacia o algo. Tengo que ir a estar vacía, pero bueno. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Le conozco. Aunque no está muy bien de la fotea. Joder, y tan loco que está. Tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy... insistente. Así que se la seguían dando. ¿Y crees que... Falsísimo eso, eh. Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Muy bien, pues vamos a ir a ver a Gazi. Día de la madre. Vais a conocerle ahora. Está chalao, pero chalao. Como la gran mayoría de aquí. Si os fijáis, la mayoría son bordes. Y hay cada loco por ahí suelto que tela. Vale, tenemos que pillar el ascensor que creo que está abajo. O abajo o arriba. Arriba. Vámonos a ver a... Pero vamos, que eso... Tú vas a una farmacia y te dicen receta. Que no hay receta, no te lo damos. Y por mucho que insistas, no te lo dan. Pero a Gazi, por lo visto, sí. Se ponía pesado, pesado y se la acababan dando. Es bastante triste lo del Gazi este. Vale, pues ahora mismo tenemos dos misiones. Que es la de suministro aéreo. Y la de día de la madre. Vamos a hacer esta de día de la madre. Estas son... Son de DLCs. Las subiré creo que en una lista de reproducción aparte y tal. Esas no las he jugado nunca. Lo que sí he jugado es la de... La DLC de The Following. Y... Y bueno, el juego base este. De hecho, lo he hecho todo. Misiones secundarias. Todo. No sé si acaso me ha quedado alguna secundaria y tal. Pero vamos, que... Como mucho, uno o dos me habrán quedado. Vale. Subimos agilidad. Podemos poner dos. Deslízate mientras corres. Esta habilidad te permitirá atravesar agujeros en paredes y otros pasaditos de baja altura. Está bien. Y agarre. Aprovecha movimiento al atacar a los enemigos para lanzarlos por el escenario. Cuando un enemigo te ataque, pulsa Alt. Bueno, esto me lo puse yo la última vez y no lo usé en la vida. Este sí que lo uso. Esto lo que nos permite... Es lo que yo había dicho hace un par de capítulos. Correr y deslizarnos. Metal. Metal. Cuidado con el barril porque como lo pete, palmo fijo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que te has caído? Por ansiosa. ¿No estás muerto o qué? Ven, ven. Tengo una cosa para ti. Toma. Eso por acercarte. Ah, que no has muerto. Pues toma. Vale, estamos cerquita de subir potencia también, eh. A ver si tenemos algo por aquí para saquear. Aquí hay algo. Hay que ir pillando todo lo que vayamos viendo porque hace falta la larga. Aunque bueno... Acaban sobrando cosas, eh. Dame una gasa. Vale, y por ahí tenemos a 300 metros. Agazi. Qué pena no tener el gancho. El gancho es una habilidad que te lo dan... Creo que es de... De agilidad, me parece. A ver. Diría que es esta. No. Maestro corredor. Pues tiene que ser... De supervivencia, a lo mejor. Gancho. Aquí, en supervivencia. Esta habilidad... Es la puta hostia. Te dan un gancho y tú, por ejemplo, enfocas ahí, pum. Y con el gancho ya llegas directamente. Si es verdad que se pierde un poquito de agilidad porque te acostumbras a usarlo... Cáete. Coño, ¿dónde se ha caído? A nosotros los pinchos estos creo que no nos hacen daño, eh. Si nos acercamos. Venga, ven, ven. A ver si se comen los pinchos. Mira, ese se la ha comido. Potencia. Subimos, ¿vale? Esa no tiene cabeza. Voy a subirlo antes de seguir pegándome. A ver qué podemos poner. Patata aturdidora. Tu patata aumenta un 10% la probabilidad de aturdir al enemigo. Y son más fáciles de matar. Bueno, no está mal. Que la patata sea un poco más potente, ¿no? A medida que tu cuerpo se vuelva más al lérico, podrás absorber más daño. Bueno, no está mal. Es importante. Este, este. Lanza el arma cuerpo a cuerpo a los enemigos para infligir muchísimo daño. Este es la hostia. Este me ha salvado a mí la vida, pero va mal. Mira. Me cambio el arma. Cargo. Pum. Al suelo. Al suelo. Y al suelo. Está guapísimo. Y contra algunos enemigos que, por ejemplo, son muy tochos. Ayuda bastante. Las armas las podía recuperar, si mal no recuerdo. Perdón. Hace muchísimo daño. Coño, él tiró el martillo. El martillo no tenía que tirarlo. Eso sí, el problema de esto... Es que si yo le tiro un arma y muero, pierdo el arma. O sea, hay que tener cuidado con lo que tiras. Y con no morir, claro. Juraría que me faltan armas. Tubería, tubería. No, pues las he pillado, vale. Vamos a ver a Gazi. A mí eso me ha salvado de muchos enemigos. Mira, aquí tenemos una zona. Una zona segura. Vamos a ver si la podemos pillar. Primero cerramos la puerta. Vale, y ahora hay que limpiar la zona. Creo que hay uno... Ah, sí, hay uno de los grandes. Pero aquí estamos seguros y no pueden entrar. Toma, Pati. Perdón. ¿Me perdonas? ¿No? ¿Y si hago esto? Yo recuerdo que en mi partida anterior iba con un correct machete, pero el 2.0, porque hay dos. Y iba reventando, iba cortando cabezas, pero vamos, a saco. No sé si queda alguien más aquí. Habría que enchufar la electricidad. ¿Veis? Y luego por aquí, por ejemplo, si yo vengo de noche y estoy aquí, estoy seguro. Y puedo venirme aquí, tener mi alijo en la mochila y dormir aquí. Y esperar a que se haga de día. Muy importante y muy útil, sobre todo. Vale, hay que encender la electricidad. ¿Que dónde coño está? Aquí. Zona segura desbloqueada. 15 de 17, me dice, ¿sabes? Esos que me han faltado dos zonas seguras en mi anterior partida. Venga, vamos a ver a Gazi. Ahí tenemos un superviviente y un enemigo. Si le ayudamos, nos dan un poco de puntos de supervivencia. De nada, págame. ¿Veis? Pues nos paga y un poquito de... Bueno, ya nos ha pagado, que les den. Ahora que se encargue él. Vamos a hacer la misión, porque nos va a mandar a varios sitios. Y si me despisto mucho, al final esto se hace eterno. Habría que ir teniendo un poquito más de resistencia. Porque el agotamiento no veas. Esto imagino que es zona segura, ¿no? A ver si podemos saquear algo aquí en el autobús. No, no hay nada, ¿no? Vale. Gazi, 110 metros. Pues ya os digo, yo me he dedicado a pillar armas y lo que hacía era básicamente al inicio lanzarlas todo el rato. Y eso me ha salvado la vida, pero vamos. Mira, aquí tenemos setas fluorescentes que creo que se necesitaban para diseñar el machete bueno. Vamos a ver qué pedían para el machete bueno. Porque los diseños, ya os digo. A ver, lo suyo sería desbloquear el diseño, pero yo como ya los tengo todos... De todas formas, es que si me lo pillo... No probaría más armas, ¿eh? Porque es que es el arma que más mete. Y tampoco sé si me interesa ir con un arma cheta desde el inicio. Lo que sí que podríamos hacer es probar otro arma, ¿no? Está el machete de Korek este, que hace 500 de daño, pero es que hay otro. Este, el 2.0, que hace 1500. Necesitaría hierbas, pero me gustaría ver si puedo hacer otro arma. A ver, otro arma. La clásica. Uno así, más o menos básico, ¿no? Rompecaramelos. El agente me gustaba bastante. Hace falta una porra de policía. O este. Tablón, tablón. Uf, este requiere más cosas. Agua, fiestas, martillo, dos manos. Vale, vamos a ver si vemos a un policía por ahí ahora. ¿Qué me ha marcado ahí? Encuentra la casa de Gaz. ¿Por qué hay tanta marca? ¿Qué misión está puesta aquí? No sé por qué hay tanta marca puesta. Ah, vale, son zonas donde tengo que mirar. No, pero aquí no está. Vamos a abrirlo de todas formas. Y si hay para saquear, pues mejor. Que siempre hay para saquear. Mira, aquí hay un cofre. Bueno, el baño, aquí tiene coler, vamos. Dadme cosas. Alcohol, ¿vale? Alba, esto creo que me cura, ¿no? Los caramelos estos que te los tomas así directamente, me parece que te curan. He visto yo aquí. Unas escaleras, iba a decir. Es un poco enrevesado esto de la casa de Gaz. Ahora lo veréis. Nada, no hay nada ahí. A seguir saqueando. Café. Y nada más. No sé si era esta la casa. Creo que era esta. Gacy, ¿estás ahí? No, pues será la otra, entonces. Aquí está. Vale, ¿y cómo hago que esté contenta? Eres Gacy, yo también. ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con Train, con abdomen, con almacén, con pesquen. Ya estoy viendo el panorama, ¿no? Está pobre. ¿Eres el otro tipo de certamen? ¿Puedo entrar? No. Es imposible. Imposible. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el día de la madre. El día más importante del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y él sobre mí y sobre lo listo que soy. Gacy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro. La verdad es con nosotros. Es el día de la madre. Si mamá no está contenta... Nadie puede estar contento. Y también quiere bombones. ¿Y qué más? Mamá quiere bombones. Espera, eso es mucho peligro. Se está pasando, ¿eh? No discutas con Gacy. Gacy, no vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. No vale la pena. Es lo que el quiera y punto. Ya os digo, está como una regadera. Dice, ¿eres Gacy? Dice, yo también. Vale, a ver cómo salimos de aquí. Por aquí. ¿Qué? Tenemos que ir hacia... Allí tenemos 180 metros y 219 metros. Vamos por aquí. Perdón. No los estoy matando. Los estoy pegando y ya está, ¿eh? Cuando quiera pegarme... Porque potencia no voy a tener ningún problema en subirla al máximo, ¿eh? O sea, no va a haber problemas para subir la potencia. Estaría bien ver un policía. Si veo un policía... Eso seguro que llevo una porra. Y podría fabricar un arma especial. A ver si vemos alguno. Si apuntas bien y les das en la cabeza... Aquí tiene que haber algo. ¿Esto qué es? El videoclub. Creo que este es el videoclub. Tenemos ocho petardos aún. Habría que abrir una puerta. Creo que es esta. Eh, un policía. Hola, amigo. Mira, ahí tienes la porra. ¿Te mueres ya o qué? Cuidado con estos. Ese no me interesa matarle, yo creo, ¿eh? Porque estos llevan una bombona atrás en la espalda. Que cuando los matas... Muchas veces la bombona explota. Y se reúne aquí la de Dios. Lo que me interesa es pillarle la porra a este. A ver dónde la ha tirado. Que explote ahí fuera, tío. Se va a liar aquí la de Dios, tío. ¿Otro poli? Pero de momento parece que no vienen los béricos. No sé por qué. No tienes porra de policía, tío. Lo necesito. Explota. Vale, aquí hay un arma. Puede ser la porra. Debajo del coche, en el capó. Cuidado. Es que matas a uno y vienen 20, tío. Porra policial. Vale, vamos a crear el arma este que hemos dicho. Que se llamaba... No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno. El agente, ¿no? Uno de plástico, una de cinta, dos piezas de metal, dos pilas y la porra. ¿Cuánto hace de daño? A ver, vamos a ver el daño. Daño 76. Y aparte tiene electricidad. Y el que yo uso ahora mismo tiene 45, así que este es mejor. Aquí lo tenemos. Coño, lo he visto de pasada. ¿Por qué me peras? Se junta aquí la de Dios. Coño, le estaba registrando mientras me estaba electrocutando, ¿sabes? Vale, tenemos que abrir la puerta a esta. Este es el videoclub, si no me equivoco. Y si mal no recuerdo, creo que saltaba una alarma al abrir, ¿eh? Correcto. Quitamos la alarma. Y tenemos la película en... Creo que era por la C. Eso, Charlie. Aquí está. No tengo. Vale, tenemos la peli. Abrimos aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo más por aquí? No parece. Pues bueno, tenemos un... Otra porra policial. Tenemos un arma nueva. Que hace un poquito más de daño. Cuestión de ir probándolas todas, ¿no? Vale, tenemos que ir hacia allá. A 90 metros. A ver cómo coño bajo de aquí sin matarme. Vale, tenemos que ir a esa casa de ahí. Vale. La otra parte va a ser un poco más complicada. Tenemos que entrar por ahí abajo y aquí hay la de Dios. Iros para allá, iros para allá. Abre, abre. Hijo de puta. Pero, ¿por qué me pegas? Muere muy rápido también, ¿eh? Yo lo recordaba más fuerte, pero no sé. Ya que estoy. Los hay que son más fuertes que otros, ¿eh? Coño. Coño. Muere. Viene y todo está buscado a pegarme, ¿vale? No me gusta nada cuando pega en horizontal. Creo que es por el agotamiento, ¿eh? Que consume menos. Oye, ¿este no se muere o qué? Vale, tenemos ya recargada la energía. Nada, ese no muere, tío. Le he pegado más que a todos. Ahora sí, ¿no? Que no, que no se muere el cabrón. ¿Te mueres ya o qué? Vale, pues masacre en un momento, ¿eh? Cuerpos para registrar. Hay una habilidad también que te permite registrar cuerpos más rápidamente. Pero como aún no la tengo, o directamente cuando mueren y ya ha tardado un poquito, salen estas bolsas. Y ya los puedes registrar bien. Bueno, ¿qué le den a esa? Si no me tiro aquí pegándome con zombies, tienen que estar aquí en el refrigerador, ¿no? Los bobones. O aquí. Si mal no recuerdo, estaban aquí. En un contenedor de estos. Consigo una caja especial de bombones para su madre, venga. Yo juraría que estaban aquí, ¿eh? Café. A ver, te voy a matar, por si acaso. A ver dónde estaban los bombones. Más café. Tienen que estar aquí, ¿eh? Aquí, mira, en el suelo. Pues yo juraría que en la primera partida estaban ahí dentro. No en el suelo. Vale, vamos a ir a ver a Gazi y le llevamos las cosillas. Como veis, el arma mete bastante más que la otra que llevaba. Y no, no es un arma chetada, ¿eh? Es un arma de mierda. Estamos cerquita de volver a subir potencia, ¿eh? Vamos, registrando. Lo que pasa es que matas a uno y vienen 20, ¿sabes? Toma, pata en la boca. Vale, le voy a matar un par más para subir la potencia. Si le doy en la cabeza, caen rápido. Pero si no... Una llave. ¿Qué hay por aquí? Difícil, ¿eh? Difícil, pero no para mí, ¿eh? Para mí no es difícil. Ni muy difícil cerradura, ¿eh? Esta es difícil también. Aquí se me rompe. No pasa nada, la acabo abriendo, ¿eh? Vale, ya he pillado el sitio. Un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Es que o le pones en el sitio exacto o F. Es un pelín arriba, un centímetro. Un poquito más arriba. Ahí está. Coño, está acostado. Rey, eso es muy bueno. Eso, cuando se lo ponga un arma y tal, va a aumentar muchísimo el daño. Homenaje de cocina. Y gasa, imagino. Sí. Vale. Tenemos la casa de Gazi a casi 200 metros. Estamos en zona segura... que habría que pillarla. Mira, este es un vírico. Este corre más. Estos son los que suelen venir cuando hace ruido. ¿Veis? Esquiva un poquito y tal. Su puta madre. Cúrate, cúrate. Vale, lo primero. Cerrar la puerta. Que no vengan más. Este creo que era otro vírico. ¿Habéis visto? Que no son como los otros que van andando. Van un poco más rápido. Ahí está. Cómetelo, pichos. Vale. Hay que dar la electricidad y... Y terminar de limpiar aquí. ¿Dónde está el panel de luz? Tiene que estar dentro del edificio. Aquí estás. Pues otra zona segura desbloqueada. Y vamos subiendo también un poquito en supervivencia, ¿no? Vale, Gazi... Creo que no hay que cruzar el puente, que yo sepa, ¿eh? No, no hay que cruzar el puente. Toma pata en la boca. Podría salir de noche, pero es que de noche, ya os digo, es un suicidio. O sea, de noche muero en 10 segundos. Pero saldré de noche también, para que se pueda ver. De hecho, hay misiones que tienes que salir de noche, sí o sí. Pero de noche es mejor no buscar pelea, ¿eh? Si mal no recuerdo, Gazi no me abría la puerta de su casa. Y tenía que entrar yo por otro lado, ¿eh? Vamos a coger flores de estas. O setas, lo que sea. Que no recuerdo para qué se usaban, pero sé que eran para el coleg machete. Sí, esto me cura. Tenía 91 de vida, ahora tengo 100. Abre, Gazi. Te traigo la película y los bombones. Nada más se va a alegrar mucho. Gazi vuelve a ganar. ¡Viva, Gazi! Viva, viva. Vale. Entonces, tendré que colarme por el tejado. Sí, pero si os fijáis aquí ahora... Claro, el tejado... Está todo cerrado. No se puede escalar, que yo sepa. A lo mejor por aquí. La entrada es por aquí. A ver si me acuerdo por dónde era, ¿eh? Vale. Hay que subir un poquito al puente. A ver por dónde coño paso. Por aquí. Creo que ahí no llego. ¿No? Correcto. Vale, tenemos que hacer esto. Venirnos por aquí. Y hay que pillar el puente, la carretera. Así es como lo hice yo. No sé si hay otra forma y tal. Pero vamos, yo lo hice así. ¿Dónde ibas? Vale. Subimos potencia. A ver qué podemos poner. Mejora tu habilidad para el combate. Obtienes más resistencia y consigues acceder a un nuevo... Vale, esto es para poder pillar estas de aquí. ¿Esto qué hace? Absorber más daño. Podría venir muy bien, ¿eh? A ver, a la larga va a haber que pillarla. Pero vamos a pillar esta primero. Experto en combate. Hola, amigos. A ver, ¿por dónde coño subimos? Sube, coño. A ver, Gazi. Ahora vamos a conocer a su madre. Una tía muy simpática, ya la vais a ver. Que me quemo. Vale, la casa de Gazi está para allá. Avanzamos un poquito más. No sé si por aquí... Vale, tenemos que bajar... Hacia el otro lado. Vale, por aquí no es. Hostia, que me caigo. Diría que es hacia el otro lado, ¿eh? Hacia este lado. Coño, que me caigo. Tendría que haber una abertura. No lo sé, ¿eh? Vale, por ahí adelante. Diría que era por aquí. Bajamos. Hay que pillar la amarilla esa. Aquí está. Y vive donde vive. Ahí arriba. Creo que si me tiro por aquí, llego, ¿eh? Yo sé que se entraba por el tejado. Por aquí, ¿no? Ahí, correcto. Pues esta sería la forma de entrar a casa de Gati. Una tubería, dinerillo y para adentro. No es muy difícil, pero bueno. Bueno, si es la primera vez que juegas, pues es verdad que dices, coño, ¿cómo entro? ¿Sabes? Y te rayas un poquito. Pero bueno, yo como ya me lo conozco. Vamos a saquear a Gati, por cierto. La mejor madre del mundo. Ahí está su madre. Tomándose un cafecito. Y él... Bueno, mientras ven la peli, claro. Está interesante la peli, ¿no, Gati? Mamá está contenta. Mamá está muy contenta. Gati le consiguió bombones y una peli. Pues entonces... Pobre cillote. Lleva unas medicinas para ayudar a mi amigo. Bueno, sí. Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza. Están sobre la mesa. Bueno, pues nos da las aspirinas o lo que sea. Feliz a todo el mundo. Sí, bueno. Feliz, feliz. No sé yo, ¿eh? A ver, este chaval habría que cogérselo a este hombre. Y llevárselo a la torre y que le cuiden, tío. Porque es que aquí... Aunque por lo visto se cuida el suelo, pero... Se le ve que no sobreviviría a un apocalipsis, ¿eh? Vale, ¿dónde están las pastillas? Aquí. Tranquilizantes. Anticonvulsivos, ¿vale? Y nos vamos, obviamente, por donde hemos entrado. Se me va el ratón. Y poco más, gente. Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí, que llevo un huevo de tiempo. Y para el siguiente, imagino que... Ah, bueno, hay que llevarle las medicinas. Pues venga, a ver. Está muy lejos. Vamos a ir a llevar las medicinas y lo iremos dejando por aquí. Para acabar bien el capítulo. Eso sí, no me voy a entretener, que es que llevo un huevo de tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, señores zombies? Como veis, a mí me da suda. Yo paso aquí entre medias de todos. Al principio, sí es verdad que te acojonas un poco y tal. Dices, hostia, ¿cómo voy a pasar por ahí? Que me matan. Luego no hay problema. ¿A que no? Estamos a 200 metros. Quiero llegar rápido a entregar misión. Así que no voy a ni registrar. Hay que ir a la torre. Hemos subido potencia. Hemos subido agilidad. Así que un poquito de todo, ¿no? Si voy subiendo un poquito por capítulo. Ni tan mal. Sí, hasta luego. Se cree ese jefe voy a pegar con él, ¿sabes? Vamos, no se lo creo ni harto vino. Que en realidad son muy fáciles de matar esos, ¿eh? Vale, pues hemos llegado a la torre. Lena, no sé en qué piso estaba. Vamos a hablar con ella. Está arriba. A ver, Lena, Lena, que se cuenta. Esto es una secundaria, ¿eh? Esta misión. Oye, ¿por qué coño no me deja entrar? ¿Está abajo o qué? Lena, medicinas. Está chalao. Eso sí es cierto. Sí. ¿A ver qué me das? Campeón, sí. Me viene bien. Una mejora de arma. Y subimos supervivencia. ¿Qué podemos poner? Aprende a crear estrellas arrojadizas. Realmente no se usan mucho, ¿eh? Potenciadores para crear cosas de estas. Que tampoco las he usado en la vida. Y reduce los precios de la tienda un 10%. Este me interesa más. Pues ahora todo un 10% más barato. Y lo he dicho, gente. Vamos a dejar aquí el capítulo que lleva un huevo. Y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!